Inició su vida laboral cuando era una niña al lado de su papá Carlos Fonseca Zarate. Su padre es ambientalista, ingeniero civil y economista. Fue viceministro de Ambiente para Colombia. Inspirada siempre en su ejemplo, trabajó como asistente de él en varios proyectos ambientales, congresos y conferencias desde muy pequeña. Mónica comenzó a estudiar en la Universidad de Los Andes Ciencia Política y viajó a Maryland, Estados Unidos donde continuó con sus estudios y trabajó en una ONG llamada Environmental Solutions donde estuvo encargada del proyecto para web de la Enciclopedia Áreas Marítimas del Caribe en su edición digital en español. Junto con un grupo de amigos producía desfiles de moda desde que tenía 15 años y es así como llega al modelaje. Su primera aparición en televisión fue para City TV como presentadora e invitada de Radio City en donde cubrió eventos de moda para el canal. En 2001 trabajó como presentadora en el canal bogotano City TV en los programas City Noticias. Presentaba la sección de entretenimiento, Radio City y la City Cápsula.